Yo venía de una entrevista de radio, la ley es la ley, el jurado nacional de elecciones que tenemos es un jurado independiente, autónomo, es un poder del Estado importante y respetaremos esa ley. Me hubiese gustado ganarte Alex en los votos, en la cancha, limpiamente, pero bueno, saliste, y si saliste es porque había una ley que no había cumplido, y eso es. Ahora, ¿y los votos que van a subir? ¿Y si se dan cuenta, pueden repartirse entre usted o Roberto Lai? ¿Usted espera captar esos votos y ahora que se repete en aire? Mira, nosotros hemos subido la preferencia ciudadana en las encuestas de una manera verginosa y seguimos subiendo por mérito propio, no porque nadie nos haya regalado o porque iban a tachar a Curi y la gente empezó a reacomodarse, sino porque estaban hartos de que las decisiones se jugaran entre dos personas a las cuales se les colocaban todos los reflectores. Empezaron a mirar atrás y me encontraron a mí, y encontraron a otros también, pero quien está subiendo es Susana Villarán y Fuerza Social. Yo espero que si aquellas personas que iban a votar por Alex Curi, que tenían una esperanza y una expectativa en alguien con experiencia de gestión, en programas sociales, en seguridad ciudadana, encuentren en nuestra candidatura esa experiencia social, que es una experiencia larga como ministra de la mujer, larga como creadora del vaso de leche y mucho más larga todavía como experta que ha trabajado en distritos, en provincias, con los comités de seguridad ciudadana, la seguridad que hoy día es clamor de la ciudadanía. Ahora, los miembros de la lista, algunos miembros de la lista del señor Murillo empezaron a hacer cuestiones de gestión de la decisión de un jurado, las elecciones, muchas preguntas, ¿cuántas participaciones de un trabajo de otra parte del jurado? ¿Cuál es el tema, cómo tome todo el razón? ¿Qué es el que empieza a unirar ya la labor de la jurada? Hay una cosa que hemos ganado en las calles nosotros, yo soy una de ellas, de las que luchó en las calles contra el control fujimontesinista del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y este jurado que tenemos hoy día es un jurado independiente y autónomo, por eso luchamos, por esa democracia, entonces si quieren cuestionar, tienen todo el derecho a cuestionar, tienen abierto el sistema interamericano de derechos humanos, pueden ir, pero para el efecto de estas elecciones, el partido se juega ahora sin Alex Curie en la cancha.